¿Cómo trataría un psicoterapeuta un problema como la depresión? Bueno, esto depende del tipo de terapia que practique. Recuerde que hay más de 250 variedades, pero para empezar, podríamos simplificar las cosas dividiendo las psicoterapias en cuatro tipos principales. El primer tipo se denomina la terapia psicodinámica o psicoanalítica que percibe que todo comportamiento está dirigido o motivado por poderosas fuerzas internas. Las fuentes de la enfermedad mental se encuentran en los traumas, los conflictos, las frustraciones, las privaciones y las tensiones no resueltas de la niña. Tengo la impresión de que ya no tengo tiempo para nada. Solía coser mucho, pero ahora nunca me siento a la máquina. No sé si las horas son más cortas o qué ha pasado. Los terapeutas psicodinámicos intentan ayudar a los pacientes a reconocer estas motivaciones ocultas y les enseñan métodos para cambiarlas. Hans Straub, de la Universidad de Vanderbilt, es una destacada autoridad en la terapia psicodinámica. Los ingredientes claves de la psicoterapia son un paciente apto para trabajar en una terapia, una terapeuta que pueda trabajar con este paciente y una relación entre ambos que haga posible que trabajen juntos durante un tiempo. El paciente debe estar motivado para trabajar en la terapia. Esto quiere decir que es necesario que quiera asistir a las sesiones. Tiene que querer invertir tiempo en sí mismo. Tiene que querer trabajar. Y esto es muy diferente de un paciente en cualquier otro tipo de tratamiento. Nosotros esperamos del paciente que juegue un papel activo. Sobre todo el terapeuta debe saber escuchar. Y esto quiere decir que debe saber penetrar en el mundo interior del paciente. Debe intentar comprender qué le provoca las dificultades y dónde le lastiman. La psicoterapia es básicamente una relación humana. No es un tratamiento en el sentido médico o en la forma en que se comprende normalmente un tratamiento en donde alguien administra un tratamiento a otra persona. Es una relación en la cual ambos trabajan juntos y cuyo resultado, esperamos, es la mejora de la salud mental del paciente. Sigmund Freud fue quien en Viena, a finales de siglo, desarrolló la perspectiva psicodinámica. En el psicoanálisis freudiano clásico, los problemas generales de los adultos deben ser explorados de entre los símbolos del pasado. Lo que convierte a esta búsqueda en algo tan difícil tanto para el paciente como para el terapeuta es que, bajo el punto de vista de Freud, la mayoría del contenido de la mente humana son pensamientos inconscientes que no pueden salir a la superficie o verbalizarse fácilmente porque amenazan en gran medida a la autoestima. Es casi como si quisiera decirle lo que siento, pero me da miedo. ¿Miedo? Tengo miedo porque no estoy segura de cómo va usted a reaccionar y de que a lo mejor usted no me apoyará como no me apoyaban mis padres. La tarea central del psicoanalista es la de descubrir los motivos inconscientes que provocan los síntomas neuróticos y luego guiar cuidadosamente al paciente para que desarrolle la capacidad de ver la conexión entre los síntomas y la raíz de las causas que están enterradas en una temprana niñez. Además, se hace hincapié en el desarrollo del ego. Una de las bases técnicas del psicoanálisis es la asociación libre, en la cual los pacientes hablan sobre cualquier cosa que les venga a la mente que refleje sus pensamientos inconscientes. Otras técnicas incluyen el análisis de las resistencias y las defensas de los pacientes, así como el análisis de sus sueños. Me encontraba en una habitación muy grande, en una casa de algún lugar, no sé dónde. Era una habitación enorme, con techos muy altos. Yo estaba entre las sombras, apoyada contra una pared, y usted estaba allí. Usted estaba en el centro de la habitación y sostenía un bebé. Después de escuchar y hablar con el paciente, por lo menos de tres a cinco veces por semana durante un año, y habitualmente más, el terapeuta interpreta el material que ha recogido y comienza a ayudar al paciente a comprender los orígenes de sus actuales ansiedades, tensiones y sentimientos de culpabilidad. A lo largo de los años, los psicoanalistas han modificado algunas de las técnicas de Freud, así como su énfasis en la sexualidad infantil y en las fantasías agresivas. Pero la ambiciosa meta del analista continúa siendo la misma, la de cambiar la estructura de la personalidad del paciente, no sólo sus síntomas. Esto toma tiempo y dinero y requiere pacientes a los que les guste hablar. Así pues, el psicoanálisis sólo alcanza a una minoría de personas con trastornos mentales. Pero existe otra rama de esta terapia que requiere mucho menos tiempo. En general, lo que encontramos es una amalgama de terapias a corto plazo que pueden durar 6, 10 o 15 horas y una forma de psicoterapia que se basa en ideas y principios psicoanalíticos, pero que pueden durar meses, semanas. Puede ser intensivo o menos intensivo. Pero la mayoría de los terapeutas de hoy en día, mayoritariamente psiquiatras y psicólogos clínicos, practican esta forma de terapia intermedia que no es corta ni es un psicoanálisis formal que, como ya he dicho antes, casi está desapareciendo. Pero, ¿qué pasaría si olvidáramos la noción de Freud de ahondar en el pasado? ¿Olvidar los procesos inconscientes o de carácter? ¿Qué pasaría si dejáramos de preocuparnos acerca de las causas subyacentes y nos concentráramos en los síntomas? Para los terapeutas del comportamiento, la meta es modificar los problemas de comportamiento, aplicando los principios del condicionamiento y del refuerzo. En otras palabras, cambie los síntomas, el comportamiento y el cliente funcionará con más eficacia. En este ejemplo, un terapeuta utiliza una estrategia para reducir el miedo, ayudando a un niño a sobreponerse a su terror a los dentistas. Algunos comportamientos pueden cambiarse enseñando a las personas reacciones opuestas, tales como aprender a relajarse durante una situación tensa. Otras veces, los pacientes pueden aprender comportamientos y habilidades completamente nuevas. Aquí, el terapeuta está enseñando a una niña a controlar sus ataques epilépticos. Las terapias de modificación de conducta, como se denominan, utilizan una variedad de estrategias para extinguir comportamientos que no son productivos y que causan trastorno. Encontrar las fuentes de refuerzo en la vida cotidiana del cliente para que pueda incrementar unos comportamientos más deseables. En este caso, la recompensa o el refuerzo es un bolígrafo. Pero, ¿qué sucedería si el problema no fuera nuestro comportamiento, sino la manera en cómo pensamos y lo que pensamos? ¿Y si nos metiéramos en líos debido a nuestra tendencia a imaginar vívidamente el peor de los escenarios en todo lo que hacemos, anticipando el fracaso y la humillación que genera una intensa ansiedad? ¿O a lo mejor interpretamos todo lo que hacemos de una forma negativa, nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestra parcialidad y establecemos expectativas irracionales y contraproducentes respecto a cómo funciona el mundo y nuestro lugar en él? ¿Qué hacemos entonces? Si este es nuestro problema, podríamos considerar la terapia cognitiva que se desarrolló por primera vez en los años 60 por psicólogos como Albert Ellis. Los terapeutas cognitivos enseñan a sus clientes a reconocer y cambiar actitudes poco razonables, creencias falsas y expectativas de fracaso. Ellis llama a su forma de terapia cognitiva terapia racional emotiva o TRE. En una entrevista en televisión la describe de la siguiente manera. Es una técnica usual de la TRE, la terapia racional emotiva, porque de alguna manera quiero hacer de abogado del diablo y demostrar que incluso si el cliente tiene toda la razón sobre las iniquidades e injusticias de este mundo que se le imponen y que normalmente así lo expresa, sigue sin tener una buena razón para contrariarse o enfadarse consigo mismo y se le puede enseñar a manejar esta situación. A veces, sin embargo, se demuestra que el paciente no muestra esta actitud y debemos preguntarnos el por qué estudiando otros aspectos de su vida. Esto es muy común en los niños y en los adultos y debemos asumir que tenemos razón respecto a la descripción. A pesar de ello, ¿por qué tiene uno que trastornarse? ¿Qué es lo que se hace para llegar a este estado y cómo evitar llegar ahí si esta situación negativa, este estímulo indeseable, aparece de nuevo? A finales de 1960, fue filmada una de las sesiones terapéuticas de Ellis. Tengo muchos problemas con las citas. Tengo miedo de involucrarme con alguien porque tengo miedo de hacerle daño. Ya volvemos a lo mismo. ¿Se da cuenta? Pero supongamos que sucede que tiene usted una cita con alguien y ve a esta persona unas cuantas veces y luego decide que no es para usted y él se siente muy herido. Usted crea el rechazo, le ha rechazado y es usted la que ha creado la ruptura, la frustración porque él no puede tenerla. ¿Pero le ha herido a usted realmente? No lo sé. La respuesta es no porque... Ya sé que la respuesta es que no, pero yo no sé. Le voy a demostrar el porqué. Porque él, cuando se siente mal, se está diciendo a sí mismo lo que yo llamo C, consecuencia. El dolor, A, después de la situación activadora. Usted lo rechaza, y en C, él se siente herido. Entonces se dice a sí mismo, y me está hiriendo. Pero esto es magia, esto es vudú. Usted no puede herirle si no es físicamente. Podría pegarle, como le he dicho antes, porque en el punto B, su sistema de creencias, primero se está diciendo a sí mismo, no me gusta que me rechacen, esto es una pesadez, qué mala suerte. Esto es lo que se dice en las personas a sí mismas, y él tiene razón. No le gusta, es un desastre, es tener muy mala suerte. Él la quiere y no puede tenerla. Y si en la fase B se mantiene en esta creencia racional, se sentirá mal, disgustado y frustrado, pero también tiene una creencia irracional. ¿Puede adivinar usted qué es lo que provoca el dolor? ¿Qué es mi culpa? Que él hizo algo horrible, y por eso usted le ha rechazado, y él no vale para nada. Que nunca más tendrá la oportunidad de encontrar una chica como usted. Otra perspectiva alternativa es la ofrecida por los terapeutas humanísticos como Rollo May, que se centra en la persona normal que busca una mayor realización. Quiero ayudar a las personas a que sean ellas mismas, ayudarlas a que ejerciten su poder humano, su amor, sus metas y sus potenciales. Para mí, el humanismo es la gran tradición. Digamos que empezó en el Renacimiento, con el cual hemos afirmado todos los potenciales de nuestros semejantes, los seres humanos. La función del terapeuta es que ejerce la única profesión de hoy en día que se dedica, específica y enteramente, a ayudar a las personas a conquistar estas cosas. Ayudar a una persona a descubrir su propio yo y sus potenciales y luego vivir en esta base. Los ministros de la iglesia solían hacerlo, pero ellos tienen sus intereses en la religión, con lo que no estoy en desacuerdo, pero es distinto a la psicoterapia. También solían hacerlo los médicos, pero con los nuevos inventos se han concentrado tanto en las técnicas que también corren el riesgo de perder a la persona. Los terapeutas humanistas hacen hincapié en el crecimiento psicológico de la persona total en su contexto social. Así pues, no es sorprendente que el concepto tradicional del tratamiento de persona a persona se haya extendido ahora para incluir terapias familiares de pareja o de grupo. Nunca la confronté a cosas que dijo sobre mí, sobre mi familia, sobre mi madre, así que fue difícil. ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia como esta? Sentimientos, pensamientos? Bien, cuando regreso a casa, digamos en vacaciones, siempre me siento dividida entre hacer esto o aquello. Uno hace esto, mi hermana hace lo otro y yo no sé si quiero participar o no. Pero, ¿cómo saber cuál es el tipo de tratamiento que va mejor para cada problema? El psicólogo clínico Eric O'Jones de la Universidad de California en Berkeley ha estado estudiando esta cuestión. Por ejemplo, se están llevando a cabo estudios para saber qué tipo de tratamiento puede ser más efectivo para la depresión. Podría ser el psicodinámico, una especie de terapia basada en los principios de Freud o la terapia cognitiva comportamental, que es una derivación de otro tipo de sistema teórico. O son más eficaces las drogas en los trastornos depresivos. Y creo yo que será esta correspondencia del tipo de tratamiento con un trastorno en particular la que conseguirá adelantos en este campo. Es un área de investigación muy compleja porque incluso cuando se aísla un problema en particular como la depresión resulta que hay muchos tipos de depresión. No es un único trastorno como digamos el sarampión. Yo diría que puede haber una docena de clases de depresión y también podemos decir que la depresión no es algo que parezca una persona digamos como una enfermedad concreta. Se podría decir que se lleva dentro de la personalidad o del carácter de la persona. Así pues el tratamiento para la depresión para una persona puede ser muy distinto de un tratamiento efectivo contra la depresión de otra persona. Digamos que depende tanto de la persona como del tipo de trastorno que sufre. La mayoría de los terapeutas que hemos visto hoy aquí sean cuales sean sus perspectivas o sus técnicas tienen algo en común esperan a que exista un problema mental y luego lo tratan. Pero la nueva dirección en la atención de la salud mental es prevenir la enfermedad mental antes de que surja. Con este fin muchas personas que ejercen la profesión están adoptando un modelo de salud pública en el que la fuente del problema se considera que está en el entorno físico y social.